Dios les bendiga queridos hermanos, muy buenos días. Estamos ya en este día miércoles 19 de enero. Qué bendición que estamos en nuestro culto amaneciendo con Dios. Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición que estamos en este día. Estás viendo el blog del pastor Oscar Flores. Le invito a que me acompañe en la palabra del Señor. Vamos al libro de Jeremías capítulo 49 y versículo 16. Libro del profeta Jeremías capítulo 10 capítulo 49 y versículo 16. El mensaje de esta mañana tiene por título Dios quitará la soberbia de nuestro corazón. Dios quitará la soberbia de nuestro corazón. Jeremías capítulo 49 y versículo 16. Dice la palabra del Señor. Si usted ya lo tiene, le invito a que me acompañe en la lectura. Jeremías 49, 16. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor. Vea cómo comienza este versículo, hermanos. Que tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Que el Señor, hermanos, añada bendición a su bendita palabra y que sea Él quien hable hoy a la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, si algo está interesado el Señor en nuestra vida, es quitar la soberbia que pueda estar enraizada en nuestro corazón. Si algo quiere en su vida y en mi vida, es que la soberbia no tome control de nuestro corazón. Y hermanos, Dios va a obrar. Dios va a tomar, hermano, acción para que la soberbia no nos engañe. Para que la soberbia no nos aleje de Él. ¿Y cuál es el problema de la soberbia, hermano? El problema de la soberbia es que nos engaña, que nos hace llegar a creer, hermanos, que no necesitamos del Señor, que no necesitamos su ayuda, que no necesitamos, hermanos, el congregarnos, que no necesitamos escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Nos hace creer autosuficientes. Es decir, que nos podemos valer por nosotros mismos sin necesidad de depender de Dios. Por eso, hermano, la palabra de Dios dice en esta mañana, la soberbia te ha engañado. Pero, hermano, la arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Si algo nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es no permitir que la soberbia, hermanos, tome control de nuestra vida. El poder ver nuestra propia soberbia, hermanos, es lo más difícil que hay. ¿Por qué, hermano? Porque normalmente podemos ver la soberbia o las actitudes arrogantes de los demás, pero nos cuesta ver la propia soberbia en nuestra propia vida. Por eso, tenemos que pedirle al Señor que nos permita, por medio del Espíritu Santo, darnos cuenta cuando nuestro corazón se va llenando de soberbia, cuando nuestro corazón se va llenando de altanería, que nos permita ver cómo oraba el rey David. Hermanos, si alguien era inteligente para orar, tenía una inteligencia espiritual preciosa, era el rey David, porque él le decía al Señor, líbrame de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Y él le decía al Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, de aquellos que no podemos ver. Muchas veces nosotros, hermanos, oramos por el cambio de vida de otras personas, pero no reconocemos nuestro propio pecado. Y si algo el Señor, hermano, quiere tratar en nuestra vida, es la soberbia, extirparla, quitarla. Como dice también el libro de Jeremías, te voy a quitar ese corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne, un corazón limpio, un corazón que me agrade. Y hermanos, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Veamos por medio de la palabra del Señor. ¿De qué manera el Señor quita la soberbia del corazón del hombre? ¿De qué manera el Señor quita la soberbia del corazón de sus hijos? Porque es diferente la manera como Dios trata con los inconversos, como la manera como Dios trata con sus hijos. Y hermano, primeramente, para quitar la soberbia de nuestro corazón, lo primero que Dios hará es hablar a nuestra vida. Este mensaje es parte, hermanos, de que Dios está tratando quizás con la soberbia del corazón de cada uno de nosotros. Hermano, lo primero que Dios va a hacer en nuestra vida para trabajar en nuestra soberbia, para quitar nuestra soberbia, hermanos, para hacernos reconocer, para volvernos más humildes, hermanos, para que reconozcamos el orgullo, la soberbia que hay en nuestro corazón, primeramente lo hace por medio de su palabra. Lo primero que Dios va a hacer es hablar a nuestra vida. Lo primero que el Señor hará, hermanos, es hablarnos por medio de su palabra. Porque dice, hermanos, Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos 4, 12, dice la palabra, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los cuétanos y disierne los pensamientos del, las pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, la palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor es como una espada de dos filos que penetra, hermanos, para cortar, para poder limpiar, hermanos. Así como un bisturí, hermanos, puede limpiar las heridas, quitar todo aquello que está dañado. Así la palabra de Dios tiene poder, hermanos, para poder ir quitando, hermanos, para ir limpiando nuestro corazón de la soberbia que está llenando ese corazón de ese orgullo, de esa vanidad, de esa alcanería, de esa autosuficiencia. Lo primero que Dios va a hacer es hablar a nuestra vida y lo hará, hermanos, por medio de un sermón, lo hará por medio de tu lectura bíblica, lo hará, hermanos, a través de un hermano, de una persona que usada por el Señor va a hablar a tu vida, que te dará un consejo. Pero el problema, hermanos, y aquí donde viene la situación crítica, es que muchos de nosotros no le estamos dando espacio a la palabra de Dios en nuestra vida. El Señor quiere hablarnos, el Señor quiere tratar con nuestro corazón, primeramente con su palabra. Hermanos, Dios primero va a tratar con nuestra vida a través de su palabra, porque su palabra tiene poder. Dice también el libro de Jeremías, que su palabra es como martillo que quebranta la piedra y como fuego que purifica. Hermanos, lo primero que Dios hará, lo primero que Dios quiere hacer en nuestra vida es hablar a nuestro corazón. Él va a hablar a nuestra vida. El problema es que muchas veces nosotros no le estamos dando espacio al Señor por su palabra en nuestra vida. No tenemos lectura bíblica, no nos estamos congregando. El Señor quiere hablarnos, pero nosotros no queremos oír. El Señor quiere hablarnos, el Señor quiere usar esa espada de doble filo, hermanos, para quitar, para arrancar esa soberbia, para que nuestro corazón pueda ser limpio. El Señor va a hablar, el Señor tiene una palabra para tu vida. Pero hermanos, muchas veces nosotros no le estamos dando oportunidad a la palabra de Dios en nuestra vida. Nos hemos dejado de congregar, no estamos teniendo nuestra lectura bíblica. Y hermanos, el Señor ha querido hablarnos, el Señor por medio de su palabra ha querido corregirnos, el Señor por medio de su palabra ha querido, hermanos, arrancar de nuestra vida eso que nos puede dañar, que nos puede llevar a la destrucción, como es la soberbia. Pero nosotros, hermanos, como dice la palabra, te he llevado al desierto para hablar a nuestro corazón. Pero a veces nuestra soberbia es tan grande que no queremos entender, no queremos oír, no queremos que Dios nos corrija, no queremos, hermanos, no queremos recibir la corrección. Y hermanos, aquella persona que no quiere ser corregida, lamentablemente, viene el segundo paso. Aquella persona que no quiere ser corregida, aquella persona que en su soberbia quiere seguir viviendo como está viviendo, cree que está bien, que no necesita ser corregida, cree que no necesita de Dios y se vuelve y se quiere volver autosuficiente, creyendo que no necesita del Señor. El Señor, hermanos, pasa a la siguiente manera como Dios trata con la soberbia de la vida del hombre. El siguiente paso, hermanos, de la soberbia en la vida del hombre es que el Señor nos hace entender, oiga bien, nos hace entender. Cuando no queremos entender por medio de su palabra, el Señor utiliza una herramienta muy efectiva. Cuando no queremos entender por medio de su palabra, el Señor pasa a utilizar una herramienta en su vida, en nuestra vida, que es muy efectiva. Y esa herramienta se llama quebrantamiento. Hermanos, el Señor utiliza el quebrantamiento en nuestra vida. Cuando no queremos entender, cuando no queremos atender la palabra de Dios, cuando no le estamos dando espacio a la palabra de Dios en nuestra vida, el Señor procede con nosotros a utilizar el quebrantamiento, hermanos, el quebrantamiento es una herramienta muy efectiva de Dios para trabajar con nuestra vida. El quebrantamiento, hermanos, es una herramienta muy efectiva para el Señor, hermano, para quitar, para limpiar la soberbia y la arrogancia, la autosuficiencia de nuestro corazón. Dice la palabra en Levítico capítulo 26 y versículo 19, Levítico capítulo 26 y versículo 19. Dice la palabra de Dios y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Mira, hermanos, la manera como el Señor también procede, hermano, para poder limpiar nuestro corazón de esa soberbia que tanto daño nos está haciendo. Dice la palabra y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Dice, hermanos, queridos, la palabra de Dios nos declara que si nosotros por medio de la palabra no queremos entender, seguimos con una actitud de altanería para con Dios, hermanos, queriendo vivir en autosuficiencia, pensando que no necesitamos de Dios, creyéndonos superiores a los demás, viendo de menos a las demás personas. Y, hermanos, con esa soberbia tan grande de creer, hermanos, que nosotros no necesitamos buscar al Señor en la iglesia, que no necesitamos su palabra, que no necesitamos sus consejos, Dios procede al quebrantamiento. ¿Pero qué es el quebrantamiento, hermano? ¿En qué consiste el quebrantamiento? Muchas veces nosotros entendemos solamente quebrantamiento con una enfermedad. Muchas veces nosotros entendemos, hermanos, que el quebrantamiento es posiblemente, hermanos, que te diagnostica una enfermedad difícil o que Dios va a tocar posiblemente un hijo o algo que tú amas, hermanos. Pero tenemos que saber que Dios tiene sus maneras de obrar, porque muchas veces, hermanos, ese pensamiento de que Dios va a traer fuego de prueba a nuestra vida, hermanos, y que con ese fuego de prueba de enfermedad, de ver a alguien que amamos, hermanos, enfermos, situaciones así, tenemos que saber que también el mismo fuego, hermanos, que puede derretir la mantequilla, por ejemplo, también ese mismo fuego puede endurecer. Por ejemplo, si usted pone en agua hervida un huevo de gallina, hermanos, usted sabe que el mismo fuego que va a derretir la mantequilla va a endurecer el huevo. Muchas veces, hermanos, Dios no obra solamente a través, hermanos, de una enfermedad, de meterlo en un fuego de prueba, porque a veces nuestro corazón, hermanos, se endurece más en lugar de quebrantarse. Pero vea lo que significa la palabra quebrantamiento. Hermanos, quebrantamiento es, y se lo voy a leer directamente lo que tengo aquí escrito. El quebrantamiento nos hace despojarnos de nuestra autosuficiencia hasta el punto de reconocer que no podemos recuperarnos nosotros solos. Y es cuando Dios, oiga bien, hermano, este es el quebrantamiento, cuando Dios bloquea toda salida que queremos tomar hasta que reconozcamos que solamente Él es nuestra solución. Ese es el verdadero quebrantamiento, hermanos, cuando Dios te cierra toda salida de escape, cuando no hay otra solución más que doblegarse ante Dios. Ese es el verdadero quebrantamiento, hermanos. Por eso el versículo dice, haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Hermanos, el verdadero quebrantamiento es cuando Dios te cierra toda ruta de escape, cuando Dios te cierra toda puerta, cuando Dios te cierra toda salida. Y la única alternativa es rendirse ante Dios. Ese es el verdadero quebrantamiento, hermano. Cuando no hay otra salida más que rendirse ante Dios. Por eso, hermanos, es mejor, yo le recomendaría, yo le invitaría, hermano, en el nombre de Jesús, que podamos doblegar la soberbia de nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Que nosotros podamos, hermanos, si hay soberbia en nuestra vida, si podemos reconocer esa soberbia, esa arrogancia en nuestra vida, esa autosuficiencia, hermanos, que podamos doblegar nuestro corazón ante Dios por medio del llamado de su palabra. Que atendamos el llamado de Dios por medio de su palabra, porque, hermanos, queridos, el quebrantamiento no tiene aviso. El quebrantamiento, hermano, no tiene señales. Ya va a venir el quebrantamiento, ya va a llegar, me queda poquito, ya estoy viendo que el Señor ya va a comenzar, porque ya estoy llegando al límite. No, mi hermano, el quebrantamiento no tiene aviso. El quebrantamiento viene inesperadamente, cuando menos lo esperamos, hermanos, dice la palabra de Dios en Proverbios 6, 15, Proverbios capítulo 6, versículo 15, dice la palabra. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente, será quebrantado y no habrá remedio. Dice la palabra súbitamente, súbitamente significa, hermanos, sin ningún aviso, cuando menos lo esperes, de repente, de repente, hermanos, llega el quebrantamiento a la vida del soberbio, de repente. En una situación, hermanos, que va a ser tan difícil, hermanos, donde el Señor te cierra toda salida, toda ruta de escape, y la única, la única alternativa es rendirnos ante el Señor. Por eso que dice la palabra, y no habrá para él remedio, y no habrá para él medicina. ¿Eso significa, hermanos, que nuestra vida está terminada? No, significa, hermanos, que humanamente hablando, no hay una salida, que la única alternativa es rendirnos ante Dios. Pero tenemos que entender algo, hermano, y yo quiero que usted lo tenga bien claro en esta mañana. Tenemos que comprender algo muy importante, queridos hermanos. Tenemos que comprender que aún en el quebrantamiento, Dios manifiesta su amor. Tenemos que entender, hermanos, que aún en el quebrantamiento, Dios manifiesta su amor. Hermano, que Dios tenga que quebrantar nuestra vida y llevarnos al punto donde no hay ruta de escape posible, no significa que Dios te ha dejado de amar. Posiblemente, hermanos, tú en este momento, en tu vida, estás viviendo el quebrantamiento de Dios. Posiblemente hoy, hermano, este mensaje es para ti, porque tú estás viviendo, estás experimentando el quebrantamiento de Dios en tu vida. Hermanos, no significa que Dios ha dejado de amarte. Dios te sigue amando. Recuerda que el amor de Dios es eterno. No hay nada que tú y yo hagamos que haga que Dios nos deje de amar. Pero Dios muchas veces tiene que trabajar, hermanos, de una manera a veces incomprensible, a veces dolorosa. Pero eso no significa que nos ha dejado de amar. Hermanos, por eso esta mañana yo quiero que usted entienda, antes de terminar, que tenemos, y es importante que comprendamos, que aún en el quebrantamiento, Dios está manifestando su amor. Dice la palabra en Job, capítulo 5, versículos 17 y 18. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Proverbios 3, capítulo 11 y 12, dice la palabra, No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová, oiga bien, porque Jehová, al que ama, castiga como al Padre, al Hijo, a quien quiere. Hermanos, aún en el quebrantamiento Dios te está amando. Aún en el quebrantamiento Dios está manifestando su amor. Hermano, Dios es un Padre que jamás te deja de amar. Y aunque muchas veces Él tenga que obrar de maneras en nuestra vida que no las comprendamos, o pueden ser dolorosas, pero aún en el dolor, en el quebranto, Dios está manifestando su amor hacia ti. Hermanos, todos aquellos que somos padres de familia, todos aquellos que tenemos hijos, en algún momento quizás te ha tocado experimentar el dolor de ver a tu hijo que lo llevan a un quirófano, a una operación. Posiblemente, hermano, tú has experimentado ese dolor de ver un hijo tuyo, una hija tuya, quizás siendo niño, siendo alguien todavía muy pequeño de edad, y que el doctor te diga, bueno, hasta aquí puede llegar. De aquí en adelante, Él va a ir solo. Y te toca dejarlo. A pesar de que tú tienes que ver a tu hijo llorar y que te diga, papá, tengo miedo, papá, no quiero ir. Aunque posiblemente te diga, mamá, no me dejes. Y usted tiene que dejar que entre ese quirófano. Y usted sabe, hermano, que lo que le van a hacer seguramente va a doler después de la recuperación. Será difícil para su vida. Pero usted lo permite porque sabe que es lo mejor. Y aunque usted se quede viéndolo desde lejos con lágrimas y su corazón quebrantado, usted lo permite porque ama a su hijo. Porque usted sabe que si no lo operan, ese hijo puede morir. Porque usted sabe que si no pasa por el quirófano, ese hijo su vida puede terminar ahí o va a sufrir aún más. Posiblemente te ha tocado experimentar ese dolor de ver a tu hijo entrando a un proceso doloroso. Pero tienes que permitirlo porque lo amas. Y, hermano, así es Dios. Dios utiliza quirófanos. Dios utiliza, hermanos, esos quirófanos llamados problemas, enfermedad, abandono, desierto, hermano, para poder, hermanos, tratar con nuestra vida. Pero aún en el quebranto Dios te sigue amando. Aún en el quebranto su corazón, aunque pueda estar triste porque Dios te ama, hermano, pero él sabe que es lo mejor para nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, tenemos que entender lo mejor que un cristiano puede hacer es no permitir que la soberbia tome control de su corazón. Entendamos con la voz de Dios. Entendamos el llamado de Dios por medio de su palabra. Oremosle al Señor como oraba David. Señor, que la soberbia no se enseñore de mí. Permíteme ver los pecados que yo no veo. Pero, queridos hermanos, si esta mañana el Señor ha hablado a su vida, si esta mañana usted dice ese mensaje, quizás es para mí. Entonces, hermano, entendamos hoy. Permita que el fluir del Espíritu Santo por medio de su palabra transforme su corazón. Dobleguémonos ante Dios. Digamos, Señor, perdóname si me he vuelto un soberbio, si me he comportado altaderamente, si me he estado comportando de una manera autosuficiente pensando que no necesito de ti. No permitamos, hermanos, que el Señor tenga que manifestar su amor en nuestra vida a través del quebrantamiento. Siempre, hermanos, al final es de bendición. La palabra de Dios dice, hermanos queridos, que antes de ser yo quebrantado, dice el libro de Salmo capítulo 119, antes de ser quebrantado, hermanos, dice la palabra, descarriado andaba. Es necesario, hermanos, entender que a Dios no le agrada la soberbia en nuestro corazón. Nos va a hablar, nos va a predicar, nos va a dar su mensaje. Pero si no entendemos, hermanos, aún en el quebrantamiento, el Señor va a manifestar su amor. Pero yo le invito, yo le aconsejo, hermanos, en el nombre de Jesús, comprendamos por medio de su palabra. No permitamos que la soberbia se enseñore de nuestro corazón, porque Dios tiene planes buenos y de bendición para nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, pidamos la bendición del Señor en esta mañana. Bendito Padre, gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por hablar a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a entender tu mensaje. Ayúdanos, bendito Jesús, Dios mío amado, para que podamos, bendito Señor, entender, Señor, la palabra que nos has dado hoy, Señor. Te rogamos, bendito Señor, que te glorifiques, que nos ayudes, Señor. Oro por aquellos hermanos y hermanas, Señor, en los cuales ellos mismos saben que tú estás tratando con ellos, Señor. Señor, que ese quebrantamiento viene de ti, Señor, que puedan entender que no hay salida posible, que la única salida es rendirse ante ti, que la única salida es reconocer que tú eres, Señor, nuestra única solución, nuestra única alternativa. Ayúdanos, bendito Padre. Oro en el nombre de Jesús por aquellos hermanos que hoy, por medio de tu palabra, hemos entendido tu voz, hemos entendido tu llamado. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestra vida esta mañana. Ayúdanos, danos un corazón entendido, danos un corazón humilde. Señor, nos doblegamos ante ti, no, Señor, nos humillamos delante de ti, Dios mío amado. Reconocemos nuestro pecado y te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, bendito Jesús. Y si hay alguien esta mañana que todavía no le ha entregado su corazón al Señor, si hay alguien esta mañana que todavía no ha abierto su corazón a Cristo, o tal vez tú puedes reconocer hoy ese pecado de soberbia en tu vida, y tú dices, Señor, yo hoy quiero volver, yo hoy quiero entregar mi corazón de nuevo a ti. Si tú te habías apartado, te habías alejado, te invito a que hoy vuelvas al camino de Dios, que hoy puedas venir con un corazón humilde y reconciliarte con tu Padre Celestial. Te invito a que ores de la siguiente manera. Dile, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, creo que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de haberme alejado de ti. Te pido perdón por la soberbia de mi corazón, pero te pido que me limpies y me laves con tu preciosa sangre y te pedimos que me des una nueva oportunidad. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida y danos la seguridad de la vida eterna. Gracias, Señor. En tu nombre te lo pedimos todo. Con acción de gracia, buen Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, qué bendición que nos haya acompañado en este culto amaneciendo con Dios. Un saludo a todos los que nos acompañaron desde nuestro país, fuera del país también. Aquellos que pueden acompañarnos el día de hoy en nuestra iglesia. Le invitamos, recuerde, hoy seis de la tarde, nuestro culto de estudio bíblico. Y si usted no puede llegar a la iglesia, le invito a que se conecte a la transmisión en vivo. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones y un abrazo a la distancia. Dios les bendiga. Bendiciones y un abrazo a todos. Bendiciones y un abrazo a todos.